Y por último, la pieza clave. Jejeje, por fin. Espero que funcione. ¡Funciona! ¿Eh? ¿Qué ruido más raro? ¡Oh, no! ¡Esto va a explotar! ¡Mejor será que salga de aquí pitando! ¡Ay! Creo que me ha picado un mosquito. ¡Ay! ¡El sol me ha deslumbrado! Vaya, hoy la naturaleta está muy rara. ¡Uy! Me siento un poco extraña. ¿Qué ha sido eso? ¡Ni idea! Pero iré a casa a ver si Tati está bien. Muy bien, Missy Fu. Yo iré a casa de Mr. Monin. ¡Qué mareado estoy! ¡Corre, Lily! ¡No hay tiempo que perder! ¡Tachi! ¡Ya voy! ¡Qué exagerado! Tampoco creo que sea para tanto. ¡Míster Monning! ¡Ya voy! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Oh, no! ¡Míster Monning! ¿Estás bien? Tranquila, Lili. Estoy bien. Pero necesito encontrar el rayo. Por el camino te lo explico. Vamos, no hay tiempo que perder. ¡Tachi! ¡Tachi! ¿Dónde estás? Vaya, vaya. Así que por eso todo se está convirtiendo en deliciosas palomitas. ¡Exacto, Lili! Así es. ¡Oh, no! ¡Cada vez hay más palomitas! ¡Qué hecho! ¡Hola, Missy-Fu! ¡Uy! ¿Tú quién eres? ¡Tachi! ¡Socorro! Missy-Fu, soy yo, Tati. ¿Por qué no me reconoces? ¡Tati! ¿Qué te ha ocurrido? ¿A qué te refieres, Missy-Fu? ¿Qué me ha pasado? ¡Ay! ¡Tati! ¡Me has el antrojutado! ¡Oh, Missy-Fu! ¡Qué mono eres! Eres una bolita de pelos. ¡Igual que tú, Tati! ¡Anda! ¡Vamos dentro! ¡A ver cómo solucionamos esto! ¡Hala! ¡Qué raro! ¡Todo lo que toca se convierte en palomitas! Voy a pensar a ver cómo lo solucionamos. ¡Oh, no! ¡Yo también! ¡Hola! ¡Cuántas palomitas! A ver, ¿qué pasa si toco la mesita? ¡Qué divertido! Sí que es divertido, Missy-Fu. Oye, Missy-Fu, quizás deberíamos parar y pedir ayuda. Es verdad, Tati, ¿pero a quién? A la profe. Voy a llamarla. ¡No, Tati! ¡No la toques! Demasiado tarde. ¡Mira, Lili. Por aquí sigue el rastro de palomitas. ¡Oh! ¡Un conejito de palomitas! ¡Nyami, nyami! ¡Qué buena pinta! ¡No, Lili! ¡No te lo comas! ¡Seguro que es un conejo de verdad! ¡Uy! ¡Pobrecito! ¡Casi me lo como! ¡Sigamos, Lili! Missy-Fu, quizás deberíamos visitar al Gran Mago. A lo mejor él nos puede ayudar con su magia. ¡Es verdad! ¡Vamos! ¡Yupi, yupi! ¡Visita! ¡Qué ilusión! Pero, ¿qué os ha pasado, chicos? ¡Parecéis pompones! Verás, Gran Mago. ¡Ah! ¡Socorro! ¡Sálvese quien pueda! ¡Necesitamos tu ayuda, Gran Mago! Yo no quiero acabar cocinado. Lo siento, chicos, pero... Yo no sé cómo solucionar esto. ¿Eh? De verdad que me encanta que vengáis a visitarme, pero... ¿Os podéis ir, por favor? ¡Es que me vais a dejar chamuscado! ¡Ah! ¡Lo siento, chicos! ¡Ay! ¡Espero que encontréis la solución! ¡Gracias, Gran Mago! ¡Adiós! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que me alcanza! ¡Socorro! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Quién nos podrá ayudar? ¡Si ni siquiera Gran Mago sabía que hacer! ¡Juá! Creo que ya estamos cerca. ¡Ajá! ¡Oh, no! ¿Qué ha pasado? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vale, piensa, Mr. Monning. Piensa. ¡Juá! ¡Juá! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo tengo! Con mi máquina centrifugadora, todo volverá a la normalidad. Y ese secador de pelo tan pequeño, ¿va a solucionar todo esto? ¡Je, je! ¡Ahora lo verás, Lily! ¡Ya está! ¡Hala! ¡Qué grande se ha hecho! ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Necesitamos que entren dentro. Después girarán a una gran velocidad, lo que hará que la electricidad que tienen viaje a través de este tubo. Entonces, toda esa energía subirá en forma de nube y luego caerá en forma de lluvia de palomitas, las cuales sí que nos podremos comer. ¡Yupi, palomitas! Un momento. ¿Entonces estabas creando una máquina gigante de palomitas? ¡Exacto, Lily! Pero algo falló y salió mal. Ahora llamemos a Tati y a Misifú para que vengan aquí. ¡Tati, Misifú! ¡Venid aquí! Misifú, nos están llamando. ¡Hala! Chicos, entrad dentro. ¿Pero cómo entramos ahí? Si todo lo que tocamos se convierte en palomitas. Tranquilos, chicos. Podéis entrar sin preocupación alguna. Esta máquina está creada para ello. Muy bien, chicos. ¡Vamos a empezar! ¡Me ha ido! ¡Por fin ha parado! ¡Qué jareo! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Socorro! ¡Espejito, sálvame, por favor! ¡Ahora soy invisible! ¡Ha funcionado! ¡Yupi, yupi! ¡Je, je, je, je! ¡Palomitas! ¡Palomitas! ¡Ya podéis salir! ¡Ay, no puedo ni ponerme en pie! ¡Ay, niño, muero! ¡Y ahora a comer palomitas! ¡Yupi! ¡Qué bien que todo haya vuelto a la normalidad! ¡Este agujero antes no estaba! ¡Lily! ¡Es que no me pude resistir a comer un poquito de palomitas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Nyam, nyam, 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 nyam! ¡Corre, Misipú, corre, que nos atrapan! ¡No, lo vamos a conseguir! ¡Socorro! ¡Corre, Misipú, corre! ¡Mira, ahí está la entrada secreta a la casa de Mr. Monning! ¡Menos mal! ¡Salta, Misipú! ¡Voy! ¡Uy, qué oscuro está esto! ¡Un esfuerzo más y estaremos a salvo! ¡Por fin hemos llegado! ¡Qué interesante! ¡Hola, Mr. Monning! ¡Hola! ¿Eh? ¡Hola, chicos! ¿Por qué entráis por la puerta de emergencia? ¡Uf, una larga historia! ¡Pero mejor mira por la ventana y lo descubrirás! ¿Qué está pasando? ¡No lo sé! ¡Yo solo quería plantar unos cuantos vegetales en nuestro jardín! ¡No entiendo lo que ha podido pasar! ¡Oh, oh! ¡Lo siento mucho, chicos! ¡Es culpa mía! ¿Qué? Dos días antes... ¡La, la, 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 la! Misipú, ¿me puedes traer la regadera llena de agua, por favor? ¡Claro que sí, Tati! ¡Aquí no hay ninguna regadera! ¡Ya sé! ¡Le llevaré la manguera! ¡La, la, 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 la! ¡Oh, no! ¡Aquí no hay ninguna regadera llena de agua, por favor! ¡Ayuda, Tati! ¡Nisipú! ¡Tres, tres, tres, tres! ¡La manguera a dormir se irá! ¡Lo siento, Tati! ¡No pasa nada! ¡Vayamos a casa a secarnos! ¡Esta noche comeremos una rica ensalada! ¡Yupi! ¡Qué desilusión! ¡No ha crecido nada! ¡Pobre Tati! ¡Qué habrá hecho mal! ¡Mira, Tati! ¡He hecho un invento nuevo! ¡Tati, te pasa algo! Estoy un poquito triste. ¿Qué ha ocurrido? Hace muchos días planté con mucha ilusión unos cuantos vegetales, pero no han crecido nada. No te preocupes, Tati. Ya verás cómo pronto crecerán. ¡Hola, Lili! ¡Hola, Missifu! ¿Dónde está mi hermanita? ¿Por qué no ha venido? No, es que está un poquito triste porque no crece nada de lo que hemos plantado en el jardín. Y por eso no ha venido. ¡Oh, pobrecita! Deveníamos ayudarla. ¡Sí, sería una buena idea! ¿Eh? ¡Pobre Tati! Como su fan número uno que soy, tengo que hacer algo para ayudarla. A ver, a ver... Una poción para que las plantas crezcan rápido. Muy rápido y grandes. Muy grandes. Y ya está. ¡Tati! ¡Ya he llegado! ¡Gren mago al rescate! ¡Qué pena que no hayan crecido ni los tomates, ni las zanahorias, ni los pepinos! ¡Tranquila, Tati! ¡Ya verás cómo pronto crecerán! ¡Eso espero! ¡Muy bien! ¡Hora de ayudar a mi hermanita! ¡Drusky, patrusky, patrusky, unas verduras y una planta crecerán! ¡Y bien divertidas serán! ¡Parlanchinas, que es más divertido! ¡Seguro que Tati se pondrá muy contenta! ¡Es hora de irse a casa! ¡Jiji! ¡Es hora de ayudar a mi amiga! ¡Hala! ¡Pero si ya han crecido unas cuantas! ¡De todas formas, usaré mi invento y así crecerán mucho más y serán súper saludables! ¡Muy bien! ¡Vamos para casa! ¡Mira, Missifu! ¡Mira! ¡Tenías razón! ¡Han crecido las plantas! ¿Qué te parece si recogemos unas cuantas verduritas para desayunar? ¡Me parece una idea genial! ¡Vamos! ¡Yupi! ¡Hala! ¡Vaya tomates más grandes! Eh, suéltame, por favor. ¿Eh? ¡Tati! ¿Los tomates hablan? ¡Qué vergüenza! ¡Escondeos! ¡Lalalalalala! ¡Lalalalalala! ¿Y los pepinos cantan? Por favor, no nos comáis. No somos comestibles. Además, somos de color naranja y muy bonitas. Y aquí estamos muy bien. Es una tierra muy cómoda y nos gusta mucho. ¡Y zanahorias por los chinos! ¿Qué es esto? ¡Tati! ¡Ven! ¡Corre! ¿Qué pasa, Missifu? ¡Mira todos estos vegetales! ¡Lalalalalala! ¡Lalalalalala! No podréis con nosotros. Somos súper fuertes y saludables. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Imaginaos que nos quieren comer con lo bonitas que somos. Tranquilos. Planta nos protegerá. ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Cómetelos, planta carnívora! ¡Socorro! ¡Corre, Missifu! ¡Corre! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Vaya, chicos. No creí que mi invento fuera tan potente. Lo siento mucho. Pues parece ser que sí. Pero... ¿Por qué pueden hablar y cantar? ¿Y por qué hay una planta carnívora? Lo siento, chicos. Fui yo. Pensé que así estarías más alegre. También es culpa mía. Quería ayudar a Tati. Y por eso usé una poción mágica. Lo siento mucho. Pero es que como soy tu fan número uno, no quería que estuvieras triste. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vienen a por nosotros. ¡Tati, usa tu varita mágica! No puedo. Me la he dejado en casa. Tranquilos, chicos. Usaré la mía. No, no, Lili. Mejor que no lo hagas. Tranquilos. Truski, patruski. Que las plantas desaparezcan. ¡No me lo puedo creer! ¡Ha funcionado! ¡Han desaparecido! ¡Qué gran maga soy! ¡Oh, no! ¡Socorro! Te tengo, hermanita. Tranquilos, chicos. Ya lo he apagado. No pueden entrar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y si las aspiramos con la aspiradora mágica? No funcionará. Además, me dan pena. ¿Por qué? Porque hablan y tienen sentimientos. Son como nosotros, aunque seamos diferentes por fuera. Somos iguales. ¡Es verdad! Chicos, tengo una idea. ¿Por qué no las traemos a mi mundo? Aquí tenemos un montón de vegetales cantarines, habladores. Se sentirán como en casa. ¡Genial! Y también te llevas a la planta carnívora. No, la planta carnívora te la quedas tú. Por favor, gran mago. Vale, será mi mascota. Genial, vamos a buscarlas para darles la noticia. Tranquilas, amiguitas. Venimos en Son de Paz. El gran mago os va a llevar a vivir a su mundo, donde viven un montón de vegetales cantarines, habladores... ¿Y yo? Tú serás mi mascota. ¡Zum, fin, zam! Todos estos vegetales y la planta carnívora pequeños se harán. ¡Zum, fin, zam! Y el mundo mágico irán a parar. ¡Qué sitio más bonito para vivir! ¡Y ahora volvemos con el Chef Clupier! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Así no se hace! ¡Os he dicho que primero os debéis lavar las manos! ¡Sí, sí, sí, Chef Clupier! ¡Es el mejor! ¡No lo toques! ¡Os he dicho que no! ¡No, los huevos no se rompen así! ¡Madre mía! ¡Qué mal lo hacen! ¡No! ¡Así no se cortan las zanahorias! ¡No! ¡No, no y no! ¡Misifu! Necesito tu ayuda. ¡Vale! ¡No, no y no! ¡Así no se hace! ¡Ay! ¡Ay, mi querida nieta! ¡Qué grande y bonita estás! ¡Hola, abuelita! Abuelita, iré pronto a verte y te llevaré una sorpresita. ¡Qué ilusión! ¡Con lo que me gustan las sorpresitas! ¡No tardes, nietecita! ¡Aquí te espero, cariño! ¡Ah! ¡Ay, que sean de fresa! ¡Que son mis favoritos! ¡Qué lista la abuelita! ¡Siempre adivina mis sorpresas! ¡A ver, a ver! ¡Uy! Bueno, no pasa nada. Así quedará más crujiente. ¡Ahora la harina! ¡Oy, oy, oy! ¡Chis! ¡No me va a salir! ¡No se me da muy bien cocinar! ¡No se me da muy bien! ¡No se me da muy bien! ¿Qué haces, Tati? ¡Quiero hacer un pastel para mi abuelita! ¡Pero no me sale! ¡Hala, Tati! ¡A mí se me da genial cocinar! ¡Además, no me pierdo ni un capítulo del Chef Cropié! ¡Si quieres, puedo ayudarte! ¡Por favor! ¡Te ayudaremos! ¡Gracias, Missy Foo! ¡Sería genial! Chicos, ¿qué hacéis? ¿Queréis jugar? Lo siento mucho, chicos, pero no puedo. Estamos cocinando un pastel para la abuelita. ¡Hala! Yo también quiero ir a visitar a la abuelita. Así que cocinaré contigo el pastel. ¡Muy bien, Lili! ¡Se pondrá súper contenta! Yo también quiero hacer el pastel. ¡Yupi! ¡Ya estamos todos, Missy Foo! ¡Tati! ¿Podrías convertir la cocina en la de cocinando con Cropié? ¡Me haría muy feliz! ¡Por fin! ¡Claro, Missy Foo! Tres, tris, tras la cocina del Chef Cropié aparecerá. ¡Guau! ¡Ni! ¡Cropié, me ayudarás! ¡Muy bien, chicos! ¡Coger los ingredientes! ¡De acuerdo, Missy Foo! ¡Necesitaré huevos! ¡Harena! ¡Rápido, rápido! ¡Tati! ¿Qué has hecho? ¡Tranquilo, Cropié! ¡Yo te limpio! ¡Huevo va! ¡Oh, no! ¡Lily! ¡Cuidado, Mr. Morning! ¿Os parece divertido? ¡Así no se tratan los alimentos! ¡Tenéis que tener más cuidado! ¡Lo siento, Missy Foo! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Qué buena pinta tienen las fresitas! ¡Ven aquí, mantequilla! ¡No te caigas, eh! ¡Mmm, chocolate! ¡Qué rico! ¡Eso no se hace! ¡Ya está todo, Missy Foo! ¡Muy bien! ¡A cocinar! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Primero tenéis que lavaros las manos! ¡No se cocina con las manos sucias! ¡No! ¡Wow! ¡Hala! ¡Guau! ¡Qué sucias están! ¡Qué fresquita! ¡No! ¡En la cocina no se juega! ¿Qué le sucede a Missy Foo? ¡Está muy gruñón! ¡Se parece al chef de su programa favorito! Bueno, hagamos el pastel. Empezamos por los huevos. ¡Qué divertido! ¡Tati! ¡Eso no se hace! ¡Qué divertido! ¡Uy! ¡Ups! ¡Tengo ojos de fresita! ¡Qué divertido es eso, chicas! ¡Nieva, Missy Foo! ¡Nieva! ¡No! ¡Mi catena! ¡No sabéis cocinar! ¡Las cosas no se hacen así! ¡Si el chef gruñón estuviera aquí! ¡Missy Foo! ¡Así no se trata a los amigos! ¡Ya no queremos cocinar más! ¡Entonces iros de mi cocina! ¡No me gustan, Missy Foo gruñón! ¡Ni a mí! ¡Puf! ¡No importa! ¿Quién los necesita si lo puedo hacer yo solo? ¡A lo mejor me he pasado un poquito! ¡No, Missy Foo! ¡El chef croupier estaría orgulloso de ti! ¡El chef croupier! ¡El chef croupier! ¡Me he portado fatal! ¡No! ¡Tampoco ha sido para tanto! ¡Esto no es lo mismo sin ellos! ¡Voy a pedirles perdón! ¡Mirad! ¡Ahí viene Missy Foo croupier! ¡Lo siento mucho! ¡No me he portado bien con vosotros! ¡Solo quería ser como el chef croupier! ¡Y no he tenido en cuenta vuestros sentimientos! ¡Lo siento mucho! ¿Me perdonáis? ¡Claro que sí, Missy Foo! ¡Vamos a cocinar todos juntos el pastel! ¡Toma, Lily! ¡Nieva! ¿De verdad que me perdonáis? Tranquilo, Missy Foo. Ya está todo olvidado. Pongamos el pastel en el horno. ¡Ya está! ¡Qué bien huele! ¡Mirad, chicos! ¡Ya está listo! ¡Tiene una pinta deliciosa! ¡Vamos a llevársela a la abuelita! ¡Vamos a llevársela a la abuelita! ¡Vamos a llevársela a la abuelita! ¡Uf! ¡Qué largo ha sido el viaje! ¿Eh? ¿Qué haces de calcetín aquí? ¡Mmm! ¡Qué extraño! ¡Qué cansado estoy! Yo también, Missy Fu. ¿Qué te parece si nos tomamos un vasito de leche? Vale. ¡Eh! ¡Debe ser el viento! ¿Dónde está mi vaso? No lo encuentro por ninguna parte. ¿Tú la has visto, Missy Fu? No, Tati. Aquí está mi bol favorito. Ahora un poquito de leche y listo para beber. ¿Dónde estará? ¡Mmm! ¡Qué raro! ¡Mmm! ¡Qué rica y fresquita! Pues no lo encuentro, Missy Fu. Si quieres, puedes beber de mi bol. ¡Guau! Gracias, Missy Fu. Pero creo que será mejor coger otro vaso. Este mismo servirá. ¿Qué ha pasado? ¡Que nos hemos caído, Tati! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso ya lo sé, Missy Fu! ¡Qué gracioso eres! Me refiero a que las patas de los taburetes parecen como si las hubiera roto alguien. ¡Mmm! ¡Es verdad, Tati! ¡Es hora de que el detective Missy Fu investigue! Ya es muy tarde, Missy Fu. Mejor vamos a ponernos los pijamas y vamos a dormir. Ya investigaremos mañana. ¡Ay! ¡Qué sueño tengo! ¿Eh? ¡Tati! ¡Qué ha sido eso! ¿El qué, Missy Fu? Yo no he escuchado nada. Pongámonos los pijamas y vayamos a dormir, que estoy muy cansada. ¡A ponerse el pijama! ¡Yupi! ¡Mi pijama favorito! ¡Ya está! ¿Eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tati! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi gatón al espejo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasa? ¡Oh, no! ¡Mi pijama está todo lleno de agujeros! Me pondré otro. ¡Oh, no! ¡Este también tiene agujeros! ¡Y este! ¡Y el amarillo también! ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Todos mis pijamas están llenos de agujeros! ¡Tranquila, Tati! ¡Yo te puedo dejar un pijama de los míos! ¡Sí, el verde es muy bonito! ¡Y no tiene agujeros! ¡Toma, Tati! ¡Gracias, Missy Poo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡¿Cómo te queda, Tati?! ¿Eh? ¡Un poco pequeño! ¡Guau! ¡Pues ya te veo genial! ¡No, Missy Poo! Me va un poco pequeño. Bueno, ¡hora de dormir! ¡Eh! ¡Mi osito! ¿Dónde está mi osito? ¡No puedo dormir sin él! Yo te ayudo a buscarlo, Missifu. No te preocupes. En mi cama no está. Y debajo tampoco está. Aquí tampoco, Missifu. ¡Osito! ¿Dónde está? Ni en el armario. Missifu, creo que hay alguien en nuestra casa. ¡Oh, no! ¡Y ha cogido mi osito! Y mi vasito. ¡Y ha agujereado todos tus pijamas! Ya has roto los taburetes. ¿Qué podemos hacer? ¿Y si dormimos abajo, Tati? Durmamos en el sofá. ¡Tengo miedo, Tati! Yo también, Missifu. ¡Ah! ¡Tati! ¡Mi zapatilla! ¡Algo se ha llevado mi zapatilla! Tres, tristras. Missifu, ¿escuchas eso? No, 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 Tati. ¡Ay, Missifu! ¿Qué pasa, Tati? ¡Alguien me está tirando del pie! ¿Quién es ese? ¡Sigámosle! ¡Necesitamos protegernos! ¡Estoy de acuerdo, Tati! ¡Creo que esto servirá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira, Missifu, creo que él también tiene miedo! ¡Horra! ¡Hemos ganado! ¡Mala! ¡Pero sí es muy mono! ¡Hola, amiguito! ¿Cómo te llamas? ¡Bubi! ¿Quieres ser nuestro amigo, Bubi? ¡Bubi, bubi, bubi, bubi! ¡Bubi, bubi, bubi, bubi! ¡Yupi, bubi, 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 bubi! ¡Qué divertido! ¡Otra vez! ¡Al agua, patos! ¡I, qué divertido! Tati, me estoy asando de calor Uy, ¿qué podemos hacer, Missifu? No se me ocurre nada, me estoy derritiendo ¡Yupi! Es hora de ir al parque acuático ¡Mister Morning! ¿Dónde vas? Al parque acuático ¡Guau! ¡Qué guay! ¿Vamos, Tati? Yo ya estoy preparada ¡Guau! ¡Qué rápida eres! ¡Cojo mi toalla y nos vamos! ¡Ya estoy listo! ¡Corre, Missifu, corre! ¡Mira, Tati! ¡Ahí está Lili! ¡Ay! ¡Guau! Eso ha debido de doler ¡Yupi! ¡Qué divertido! ¡Hola, Lili! ¡Hola, chicos! ¿Queréis ir conmigo al tobogán de agua? ¡Parece muy divertido! ¡Venga, vamos! ¡Hala! ¡Es súper grande! ¡Hala! ¡Ya hemos llegado! ¡Uy! ¡No sé yo! ¡Esto está muy alto! ¡Vamos, Missifu! ¡Tírate conmigo! ¡Mia! ¡Yupi! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Piaaah! ¡Piaaah! ¡Yupi! ¡Ha sido súper divertido! ¡Sí! ¡Ha sido genial! ¡Veamos cómo se tira, Tati! ¡Me toca! ¡Yupi! ¡Qué divertido! ¡Me ha encantado! ¡Repetimos! ¡Espera, Tati! ¡A lo mejor te gustaría probar la piscina de surf! ¡¿En serio? ¡Hay una piscina de surf! ¡Claro que sí! ¡Qué guay! ¡Uy! 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 ¡Ay! ¡Uy! ¡Lo intentaré otra vez! ¡Uy! ¡Esto se me da genial! ¡Mira, Missy Poo! ¡Oh, no! ¡Missy Poo nos ayuda! ¡Subid a mi tabla! ¡Mirad qué bien lo hacemos, chicas! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, cuidado! ¡No os mováis tanto o nos caeremos! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Ha sido muy divertido! ¿Por qué no vamos a comer un helado? ¡No! ¡Vale! ¡Al rico helado! ¡Hola, amigos! ¿Queréis un rico helado? ¡Sí, sí! ¡Toma, Tati! ¡Fresa, menta y vainilla! ¡Gracias! ¡Otro para ti, Lili! ¡Y este para ti, Missy Poo! ¡Yupi! ¡Está delicioso! ¿Y ahora qué podemos hacer? A ver, a ver... ¡Mirad! ¡Una tirolina que va directa a una piscina de globos! ¡Me pido la primera! ¡Yo segundo! ¡Allá voy! ¡Qué divertido! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hala! ¡Hay un montón! ¡Voy! ¡Apartado! ¡Jijiji! ¡Cuántos globos! ¡Uy! ¡Qué difícil es salir de aquí! ¡Guerra de globos de agua! ¡Grababa! ¡Grababa! ¡Ay! ¡Qué divertido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¿Sabéis qué más hay en el parque acuático? ¡El qué! ¡El qué! ¡El qué! ¡El qué! ¡Una piscina de olas! ¿Queréis probarla? ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Mirad! ¡Ahí está Mr. Morning! ¡Hola, amigos! ¡Entrar! ¡Qué súper divertido! ¡Hala! ¡Cuántas olas! ¡Yo no sé si entrar! ¡Me voy a marear con tantas olas! ¡Venga, Missy Fu! ¡Vamos todos juntos! ¿Cómo estás, Missy Fu? ¡Bien, Tati! ¡Me gusta! ¡Párete en la playa! ¡Ahora parece que hay más olas! ¡Ay! ¡Me estoy mareando! ¡Quiero salir de aquí! ¡Yo también quiero salir! ¡Y yo! ¡Oh! ¡Qué mareo! ¡Tati! ¡Missy Fu! ¡Por fin! ¡Oh! ¡Qué olas más grandes! ¡Wow! ¡Qué os pareces ya tenemos una carrera de barcas! ¡Vamos! Mr. Morning, ¿vienes con nosotros? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Yo con mi hermanita! ¡Yo con Mr. Morning! ¡Vamos a ganar! ¡Ya lo veremos! ¡Je, je, je! ¡Vamos los primeros! ¡Tenemos que ganar, Tati! ¡Dale con las manos para ir más rápido, Lili! ¡No puede ser! ¡Mr. Morning, mueve las orejas! ¡Genial! ¡Orejas a propulsión! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡La próxima vez ganaremos nosotros! ¿Os apetece un helado? Ya nos hemos comido uno antes. ¡Os invito a otro! ¡Venga, vamos! ¿Listos para la aventura? ¡Sí! ¿Dónde están los animales? ¡Tranquilo! ¡Pronto los veremos! ¡Cuánto falta! ¡Cuánto falta! ¡No, tranquilos! ¡Pronto veremos a los animales! ¡Uy! ¡Qué aburrido! ¿Cuándo veremos a los animales? ¡Tenéis que tener paciencia! ¡Ya os he dicho que pronto! ¡Me aburro! ¡Que da mucho! ¡Qué aburrimiento! ¡No aguanto más! ¿Dónde va? ¿Habrá visto algún animal? ¡Ah! ¡Ah! ¿Eh? ¡Ah! Chicos, creo que no va a volver. ¿Qué os parece si continuamos nosotros el safari? ¡Genial! ¡Yo conduzco! ¡Vale! ¡Vámonos! ¡La, la, 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 la! A su derecha pueden ver... ¡Un árbol! Y a la izquierda... ¡Otro árbol! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Socorro! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Uf! ¡Acelera, Missifu! ¡Ya voy! ¡Oh! ¿Qué pasa, Missifu? ¡Estamos atrapados en el barro! ¡Creo que deberíais bajar y empujar el jeep para poder salir de aquí! ¡Vale, Missifu! ¡Vamos, Lily! ¡Opa, jamás! ¡Esto no funciona, eh! ¡Chicas, dejadlo porque no funciona! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Misifu! ¡Ahora verás! ¡Eh, eh, chicas! ¿Escucháis eso? ¿Qué es? ¡Mia! ¡Corred! ¡Aaaaa! 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 ¡Ah! ¡Uf! ¡Menos mal! ¡Descansemos un poco! ¿Mmm? ¿Algo se mueve en el agua? ¡Coco! ¡Coco! ¡Cocodrilo! ¡Ayuda! ¡Chacoboro! ¡Ayuda! ¡Ah! 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 ¡Métete con alguien de tu tamaño! ¡Chicos! ¡Parad! ¡Ya no nos sigue! ¡Descansemos en esas rocas ahí! ¡Oh! ¡Qué bien se está aquí! ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Se habrá movido la piedra! ¡Pero! ¡Si las piedras no se mueven! ¡Dejadme en paz! ¡Pulgas! ¿Pulgas? ¡Pulgas! 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 ¿Eh? ¡Pulgas! 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 ¡Corre! ¡Subamos a ese árbol! ¡Pulgas! ¡Pulgas! Chicos, ¿a vosotros también los han perseguido los rinocerontes? ¡Sí! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Mirad! ¡Elefantes! ¡Qué monos son! ¡Eso es! ¡Muy bien, Lili! ¿Elefantes, podríais ayudarnos? ¡Claro que sí! ¡Subid encima nuestro y os llevaremos! ¡Yupi! ¡Allá voy! ¡Sí! ¡Me encanta esto! ¡Es genial! ¡Oh, no! ¡Ratones! 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 ¡Ayuda! 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 ¡Aaaah! ¡Hola, León! ¿Qué haces por aquí? ¡Ay! Uy, menos mal que eres tú, guía, porque creí que estos turistas querían comerme. ¡Qué susto más grande me he llevado! ¿En serio? Sí, me habéis asustado. Pero, si eres el rey de la selva. ¿Qué estáis haciendo aquí fuera de la ruta? Eh, nos hemos perdido. ¿Nos podrías llevar al jeep? Claro que sí. ¡Vamos! No entiendo por qué tiene tanto miedo, si es enorme. Yo te ayudo, Lili. Gracias, León. De nada. ¡Adiós, chicos! Muy bien, chicos. ¡Subamos al jeep! ¿Os ha gustado el safari? ¡Sí! ¡Lili, ha llegado tu pedido! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Yupi! ¡Mis pinturas mágicas! A ver, a ver, a ver, ¿qué puedo dibujar? ¡Mmm! ¡Ya sé! ¡Ay! ¡Qué mono! ¡Es adorable! ¡Sí! ¡Ay! ¡iente! ¡Toma! ¡Tienes hambre, chiquitín! ¡Toma una tanaoria! ¡Vmarás qué rica está! ¡Mmm! 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 ¡Oh! ¡Qué bonitos son! ¡Dibujaré más conejitos! ¡Unos bigotitos por aquí! ¡Y ya está! ¡No, no, no, no! ¡No lo tires y no se romperá! ¡Buen chico! ¡No te comas eso! ¡No! ¡Las cortinas no! ¡Oh, no! ¿Qué puedo hacer? ¡Espera! ¡No lo hagas! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Y todos estos conejos? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No hay que dejarme! ¡Socorro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira, Missifu! ¡Qué conejos más raros! ¡Se están comiendo el árbol! ¡Ah! 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 Los árboles no se comen. ¿Eh? ¡Tanquilo, Missy Fu! ¡Ya te salvaré! Tengo que salvar a Missy Fu, pero... Primero he de averiguar... ¿De dónde salen todos esos conejitos? ¡Ajá! ¡Os tengo! Pero... ¿Qué están haciendo en casa de Lili? A ver, a ver... ¡Ja, ja, ja! ¡Socorro! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! También tienen a Lili. Tengo que avisar a Mr. Monning. ¡Oh, no! ¡Mmm! ¡Lili! 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 ¡Jolín! ¡Lili! ¡Lili! Demasiado tarde. Ya lo han atrapado. Tengo que encontrar algún invento en casa de Mr. Monning que me sirva de ayuda. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Vale, vale! ¡Ya me callo! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué eres, su rey? ¡Eh, Missy Poo! ¿Qué haces ahí? ¡Me han atrapado! La mochila servirá. He de darme prisa. ¡Qué bien! Creen que Mr. Monning es su rey. De esa manera estarán entretenidos con él y yo podré salvar a Missy Poo y a Lily y solucionar todo este problema. ¡Que no quiero! ¡Que no tengo hambre! ¡Come, come, come! ¡No, no! ¡No, no, no, no! Rescataré a Missy Poo con el gancho teledirigido. ¡Vamos allá! ¡Eh! ¡Tati! ¡Gracias, Tati! ¡Vamos, Missy Poo! ¡Ahora tenemos que rescatar a Lily! ¡Vale! Missy Poo, tú los distraes y yo libero a Lily. ¿Eh? ¡No, no, no! ¡No quiero que me atrapen otra vez! ¡Así que esta vez tú los distraes y yo libero a Lily! ¡Vale, Missy Poo! ¡Escóndete y yo iré adentro! ¡Vale! ¡Conejitos! ¿Dónde estáis? ¡Tati, ayuda! ¡A ver si me pilláis! ¡Guajajaja! ¡Mmm! ¡Missy Poo, ahora! ¡Oh, oh! ¡Son muy rápidos! ¡Oh, no! ¡Me van a atrapar! ¡Que alguien me salve! ¡Oh, no! ¡Tengo que subir más arriba! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Lily! ¡Vengo a rescatarte! ¡Madre mía! ¡Qué desorden! ¡Han sido los conejitos! ¡Ya está! ¡Aún queda uno! ¡Tenemos que atraparlo! ¡Esta caja servirá! ¡Sin hacer ruido! ¡Lo tenemos! ¡Ya está, Lily! ¡Muy bien, Missy Poo, ahora vayamos a salvar a Tati! ¡Ya vamos, Tati! ¡Oh, no! Están haciendo una torre para subir. ¡Allí está, Lily! ¡Tati! ¡Ya estamos aquí! ¡Gracias, chicos! ¡Súbete a la escoba! Lily, ¿de dónde han salido todos esos conejos? Yo solo dibujé a cuatro adorables conejitos con pintura mágica. Y después uno de ellos se hizo con el color y dibujó a todos los demás. ¿Cómo conseguiremos solucionar todo esto? Solo tenemos que borrar todos los conejitos con esta goma mágica. ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Dónde están los dibujos? ¡En esa pared de ahí! ¡Muy bien, chicos! ¡Es hora de borrarlos! ¡Oh, qué bonitos son! ¡Madre mía! ¡Cuántos son! Ya lo sé, pero son muy monos. ¿Y ahora dónde se han ido? Bueno, es igual. Por fin soy libre. ¡Qué conejos más raros! ¡Yupi! ¡Ya está! Pero, ¿y la caja que había aquí con el conejo que hemos capturado? ¡Mirad! ¡Ahí está comiéndose una zonahoria! Conejito, dame el rotulador. Gracias. Este no lo borramos, ¿eh? Me lo quedo de mascota. ¡Es súper adorable! ¡Qué mono! ¡Qué mono! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Au! ¡Mirad, chicos! ¡Qué divertido es ir en barca! ¡Mmm! ¡Pues a mí no me parece tan divertido! ¡Mmm! ¡No me encuentro muy bien! ¡Oh! Tranquilo, Missifu. Tengo algo que te hará sentir mejor. ¿El qué? ¿El qué? ¡Una deliciosa galletita de mantequilla! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Bébete esto, Missifu! ¡Es una poción mágica que te ayudará! ¡Guau! ¡Me siento mucho mejor! ¡Muchas gracias, Tati! ¡Chicos, chicos! ¡Tenéis que ver esto! ¡Muchas gracias, Tati! ¿El qué? ¿El qué? ¡Es una especie de tormenta que se aproxima muy rápido! ¡Lo mejor será que volvamos a casa! ¡Oh, no! ¡Cada vez está más cerca! ¡Es un remolino! ¡Chicos, sujetaros bien! ¡No! ¡No! ¡Socorro! ¡Soy demasiado joven! ¡Ya verás qué divertido, Missifu! ¡Es como una montaña rusa! ¿Qué podemos hacer? ¡Tati, usa la varita mágica! ¡Es verdad, la varita! ¡Chicos! ¿Qué es esto? Pero... ¡Tati, tu varita! ¡Suelta mi varita! ¡Cuidado, Tati! ¡No te llevarás a mi hermana! ¡Suelta a Tati y a Lili! ¡Tranquilos! ¡Ya os tengo! ¡Te he dicho que sueltes mi varita! ¡Mi varita! ¡Cuidado, que viene! ¡Coger aire! ¡Me hallo! ¡Tranquilo, Missifu! ¡Hay aire dentro del globo! ¡Mirad! ¡El lesfín que vimos antes! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Yo no quiero estar aquí! ¡No me gusta el agua! ¡Hola, petetitos! ¿Esto es un sueño? ¿A dónde nos llevará? ¡Mirad! ¿Qué es eso? ¿Por qué hay una puerta debajo del mar? ¡Qué raro! ¡Hala! ¡Qué escaleras tan grandes! ¡Guau! ¡Atlántida! ¡La Atlántida! ¡Estamos en la Atlántida! ¡No me lo puedo creer! ¡Mirad cuánta gente ha venido a recibirnos! ¡Dejadme a mí, chicos! ¡Que yo sé hablar su idioma! ¿Qué? ¿En serio, Missifu? ¡Sí, sí! ¡Blaa, blaa, 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 blaa! ¿Pero qué está diciendo? ¿Eh? ¿No me entiendes? ¡Vaya! ¡Creía que hablaba bien el idioma de los peces! ¡Déjalo, Missifu! ¿No ves que hablan nuestro idioma? Por cierto, ¿por qué nos habéis traído aquí? Sentimos mucho haberos molestado, pero necesitamos la ayuda de una brujita y de su varita mágica. ¡Vaya! Pues lo siento mucho, pero no os voy a poder ayudar. ¿Por qué no? Verás, una mano gigantesca de agua me quitó mi varita. ¿Os lo podéis creer? ¡Ay, ay, ay! ¡Mano, otra vez se ha liado! ¿La conocéis? ¡Sí! La enviamos nosotros para buscar vuestra ayuda. ¿En serio? ¿Por qué? Es habernos lo dicho y hubiéramos venido nosotros mismos porque hemos pasado un miedo... Lo siento mucho, de veras. ¡Mano, ven! ¡Te estoy viendo, mano! ¡No seas tímida! Ven aquí y pídeles perdón. Tranquila, te perdonamos. Sería mejor si fueras un gato. ¡Oh, qué mono! ¿Tati, nos la podemos llevar a casa? No, Missifu, no podemos. Vive en el agua. ¡Ay, qué pena! ¡Mano, dame la varita! ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Cómo ha podido pasar? ¿Qué ha pasado? ¡Mano, ha perdido la varita! ¿Podríamos ayudar a buscarla? ¡Claro que sí! Con estos trajes especiales podréis respirar bajo el agua. ¿Y cómo vamos buceando? No, vais en estos caballitos de mar. ¡Yupi, yupi! Siempre he querido ir en un caballito de mar. Gracias. ¡Qué bien nos quedan! Ir con cuidado, chicos. ¡Qué divertido! ¡Yupi, yupi! ¡Yupi, yupi! ¿Con lo grande que es? ¿Cómo lo encontraremos? Siguiendo la dirección que dice Manu. ¡Ya tiene ese pulpo gigante! ¡Oh, oh! ¡Qué mono! Y ahora, ¿cómo le quito mi varita? Con cuidado. ¡Uy, uy, uy! ¡Cuidado, Tati! ¡Mi varita! ¡Ah! ¡Lo hemos logrado! ¡Volvamos! Muy bien, Rey. Ya tengo mi varita. Ahora dinos, ¿en qué te podemos ayudar? Hace bastante tiempo que nos aburrimos en la Atlántida. Necesitamos ideas nuevas, porque a nosotros ya no se nos ocurre nada nuevo. Y pensamos que la magia de una brujita nos ayudaría. Bien, a ver qué podemos hacer. Muchas gracias. Venga, chicos, pensemos a ver qué se nos ocurre. ¿Por qué no hacemos una sala de pelotas gigantes? Me parece una idea genial, Missy-Fu. ¡Tres, tris, tras! ¡Una piscina de bolas gigantes aparecerá! ¡Guau! ¡Qué divertido! ¡Oh, qué alegres están! Muchas gracias, chicos. Aún no hemos acabado. Añadiremos más cosas, si no volveréis aburridos enseguida. ¿Por qué no hacemos una sala de pinturas mágicas? Muy bien, Lili. Bien pensado. ¡Gracias, hermanita! ¡Tres, tris, tras! ¡Oh, qué bonito! ¿Y esto para qué sirve? Dibuja algo, Rey, y lo averiguarás. Hmm, vale. ¿Qué sucede, chicos? No sé por qué os asustáis tanto. Si solo es un dibujo. ¡Arruda! ¡Ayuda! ¡Desaparece, tiburón! ¿Ahora entiendes por qué se llaman pinturas mágicas? Sí, es alucinante. Y ahora sabemos que tenemos que dibujar cosas adorables y muy pequeñitas. ¡Exacto! ¡Ah, toma esta goma para que después podáis borrar los dibujos si queréis! Muy bien, chicos. ¿Qué más podemos hacer? ¡Ya sé! Os dejaré mi super mochila. ¿Y para qué sirve? Está llena de inventos que pueden ser muy divertidos. Como, por ejemplo, este, el cazador de mariposas. ¿Y qué es una mariposa? ¡Pobrecitos! ¡Nunca han visto una mariposa! ¡Tati! ¿Por qué no creas mariposas para ellos? ¡Tres, tris, tras! ¡Mariposas de agua aparecerán! ¡Guau! ¡Qué bonitas! ¿Por qué no le hacemos una pista de patinaje? ¡Me parece genial! ¿Qué os parece un circo? Circo. ¡Y un salón de belleza! ¡Salón de belleza! ¡Una biblioteca repleta de libros! ¡Biblioteca! ¿Qué más podemos hacer? ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Un parque de toboganes! ¡Muy bien, Missy Fu! ¡Parque de toboganes! ¡Vale, chicos! Creo que ya es suficiente. Si no, no quedará espacio en la ciudad. Y tampoco tendremos tiempo de usarlo todo. ¡Espero que os divirtáis mucho a partir de ahora! ¡Muchas gracias, Tati! ¡Y a vosotros también, chicos! Creo que ya es hora de regresar a casa, pero... ¿Cómo regresaremos? Tranquilos. Mano os llevará. Mano, conviértete en barca. ¿Podría ser una lancha motora? ¡Y una gran tabla de surf! ¡Eso sí que suena divertido! ¡Adiós, chicos! ¡Y muchas gracias! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Me encanta! A ver, ¿qué hará ahora? ¿Y ahora? ¡Tachán! ¡Yo quiero ser mago! Papá Noel, mira lo que te traigo. ¡Tu regalo de Navidad adelantado! ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Qué suerte! ¡Me encanta! ¡Yupi! A ver cómo funciona... ¡Tres, tras, tris! ¡Yupi! ¡Papá Noel! ¡Puedo correr! ¡Yu-hu! ¡Tres, tras, tris! ¡Oh, oh, oh! ¿Pero qué has hecho, Papá Noel? ¡Oh, oh, oh! ¡Tres, tras, tris! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué divertido! ¡Tres, tras, tris! ¡Navidad, Navidad, tris de Navidad! ¿Qué estás haciendo, Papá Noel? ¡A mí no, por favor! ¡A mí no! ¡Tres, tras, tris! ¡Uy, dónde se ha ido mi saco! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Ah, ya sé! ¡A mí no, eh! Ni lo pienses por un segundo, Papá Noel Lo siento, elfo Pero necesito que vayas tras mi saco a buscarlo ¡Tres, tras, tris! ¡Ay! ¡Eh! ¡Ah! ¡La, la, 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 la! ¡Yupi! ¡Tati! ¡Queda poquito para Navidad! ¡Qué bien! ¡Y pronto llegará Papá Noel con los regalitos! ¡Qué guay! Sí, Missy Poo Y mira qué bonita nos está quedando la casa Yo ya quiero ver mis regalos Pero aún tenemos que esperar cuatro días más ¡Yo también los quiero ver, Tati! ¡Ah! ¡Ya te tengo! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ay, uy, ay, uy, ay, uy! ¡Ah! 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 ¡Un elfo! ¡Un elfo! ¡Papá Noel ya viene! ¡Mi Sifu! ¡Yupi! 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 ¡Mis Sifu! ¡O el saco nos absorberá! ¡Tati! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay, Missy Poo! ¡Qué daño! ¡Nos va a salir un chichón! ¡Estamos dentro del saco, Missy Poo! ¡Dentro del saco! ¡Pero cómo es posible si es muy pequeño! ¡Porque es un saco mágico, Missy Poo! ¡Y ahora cómo salimos de aquí! ¡Mira allá arriba! ¡Ahí está la salida! ¡Y para qué servirá ese reloj! ¡No sé, Missy Poo! ¡Pero necesitamos salir de aquí! ¿Cómo podemos llegar allá arriba? ¡No lo sé, Tati! ¡No se me ocurre nada! ¡Mmm! Podríamos hacer una torre con los libros y la mesa y después subir por ella y tratar de alcanzar así la salida. ¿Qué te parece, Missy Poo? ¡Me parece una idea genial! ¡Mmm! ¡Ahora los libros! ¡Está aquí! ¡Probemos Missy Poo! ¡Tati! ¡No es lo suficientemente alta para llegar! ¡A lo mejor si pruebo yo, llegaremos Missy Poo! ¡No creo que sea una buena idea, Tati! ¡A lo mejor si me tiro un poquito más! ¡No, no, Tati! ¡Para quieta, que esto se está moviendo mucho! ¡Aaah! ¡Ay! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Ya sé, Tati! ¡A lo mejor si me lanzas todo lo fuerte que puedas, podré alcanzar el reloj! ¡Y de ahí, la salida! ¡Me parece una gran idea, Missy Poo! ¡A la de tres! ¡Una! ¡Espera, Tati! ¡Dos! ¡Espera, espera! ¡Creo que ha sido una mala idea! ¡Y tres! ¡Hala, ha funcionado! ¡Ya llego! ¡Ya llego! ¡Oh, oh! ¡Aaah! ¡Te cojo, te cojo! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy! ¡Qué dolor! ¡Y si te lanzo ya ahora, Tati! ¡Déjalo, Missy Poo! ¡No funciona! ¡Venga, probemos! ¡No, déjalo! ¡Mira, Missy Poo! ¿Y ese agujero? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Un regalo! ¡De ahí salen los regalos! ¡Eh! ¡Cuidado, chicos! ¡Wow! ¡Qué bonitos! ¡Bajemos por las escaleras! ¡A lo mejor encontramos otra salida! ¡Sí, vamos! ¡Mira, Tati! ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué bonito! Missy Poo, ¿dónde estás? ¡Tati, ayúdame! ¡Socorro! ¡Ya voy, Missy Poo! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, Missy Poo! ¡Somos regalitos de Navidad! ¡Es verdad, Tati! ¡Venga, salgamos de aquí! ¡Sí, vamos! ¡Mira, quizás sí subimos por esa escalera! ¡Vamos a probarlo! ¡Oh, no! ¡Estamos en el mismo sitio! ¡Tranquilo, Missy Poo! ¡Ahora utilizaremos la escalera para salir! ¡Muy bien pensado, Tati! ¡Mira, sí que llega el reloj! ¡Vamos, Missy Poo! ¡Ya casi estamos! Desde aquí solo es un saltito y ya estaremos fuera. Tengo que cerrar el saco antes de que suceda algo. ¡No! ¡Listo! ¡No! ¡Con lo poco que faltaba! No te preocupes, Missy Poo, encontraremos otra salida. ¡Busquemos por aquí! ¡Mira, Tati! ¡Un mapa! Aquí pone que hay una salida de emergencia. Tenemos que pasar a través de la tercera y de la cuarta planta, entonces llegaremos a la quinta planta, donde se encuentra la salida. ¡Pero no sabemos qué encontraremos en las otras plantas! Tranquilo, Missy Poo, si en la primera estaban los regalos y en la segunda la fábrica, seguro que lo que encontremos será súper divertido. ¡Vale! ¡Vamos, aventura! ¡Vamos! Espero que Papá Noel no use más la varita. ¡Renos, llevadme con Papá Noel! ¡Saco el trineo! ¡Muy bien, chicos! ¡Ya estoy listo! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Aquí están los renos! ¡Qué adorables son! ¡Mira, Missy Poo, cómo ronca! ¡Sigamos adelante! ¡Por aquí, Tati! ¡Vamos! ¡Qué frío! ¡Mucho! Creo que hemos llegado al polo norte. ¡Hala! ¡Nos hemos convertido en cubitos de hielo! ¿Qué podemos hacer? Necesitamos llegar a la quinta planta, Missy Poo. Ahora no nos podemos rendir. ¡El verdadero, Tati! ¡Pero cómo lo hacemos! ¡Intenta dar saltitos, Missy Poo! ¿Qué? De esa manera llegaremos a aquel agujero. ¡Qué he hecho! Pero, ¿es que es tan divertido? ¡Quiero comer! ¡Quiero comer! ¡Oh, mi saco! ¿Dónde estará? ¡Trash, tres, tri! ¡Oh, qué divertido! ¡Yupi! ¡Qué bien huele! ¡Vamos directos a la fuente de chocolate! ¡Mmm, qué rico! ¡Nyami, nyami! ¡Nyami, nyami! ¡Mmm, delicioso! ¡Mmm, qué pinta tiene todo! ¡Cuántos dulces! ¡Nyami, nyami! ¡Mmm, nyami, nyami! ¡Mmm, qué bueno! ¡Me encanta esta planta! ¡Es mi favorita! ¡Y la mía! ¡Y la mía! ¡Yo podría vivir aquí! ¡Y yo! ¡Pero hay que salir de aquí! ¿Dónde está la puerta? ¡Mira, ahí está! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué he hecho! ¡Me encanta esta varita! ¡Eh, oh, eh! ¡Mi saco! ¡Mi saco! ¡Mi saco! ¿Dónde está mi saco? ¡Oh! ¿Qué voy a hacer? ¡Papá Noel, ya estoy aquí y he encontrado el saco! ¡Pero por favor, guarda ya esa varita antes de que hagas alguna trastada más! ¡Es verdad! ¡La guardaré! ¡Por fin! ¿Eh? ¿Elfo? ¿Eh? ¿Dónde estamos? ¿Cómo es posible? ¡Tati! ¡Si estábamos en el saco y hemos salido por la puerta de emergencia! ¿Cómo es esto posible? ¡La magia de la Navidad, Missy Fu! ¡La magia de la Navidad! ¡Oh, oh, oh! ¡La, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡Oh! ¡Qué raro estás, espejito! ¡Te veo muy oscuro! ¡No sé! ¡Esto es muy raro! ¡Ya sé! ¡Te limpiaré a ver si así mejoras! ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¿Qué será? ¡La, la, 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 la! ¡Hola, profesora! ¡Hola, Missy Fu! Missy Fu, ¿vas a casa? ¡Sí! ¿Por qué? ¿Podrías avisar a Tati de que estamos teniendo problemas con los espejos mágicos y que luego me acercaré a revisar el vuestro? ¡Sí, profesora! ¡Se lo diré! ¡Gracias, Missy Fu! ¡La, la, 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 la! Missy Fu, Missy Fu, ¿quieres venir a una fiesta de conejitos? ¡Claro! Vale, pues te convierto en uno. ¡Ay! ¿Eh? Creo que tenía que avisar a Tati de algo. Bueno, no creo que sea tan importante. ¡Qué mono! ¡Qué asco! ¡Lily! ¡Qué asco! ¡Uy, lo siento! ¡Qué mono! ¿En serio? ¡Tri! ¡Ya lo hago yo! ¡Mucho mejor! ¡La, la, 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 la! ¡Qué raro! ¿Para quién será? ¡La, la, 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 la! ¿Me está siguiendo? ¡Ah! ¡Es para mí! ¿Quieres que lo abra? A ver, a ver... ¿Una poción? ¡Qué raro! ¿Desdoblamiento? Bueno, la dejaré aquí para luego. ¡Qué divertido, Lili! ¡Uy, uy, uy! Acabo de recordar que tenía que decirle algo sobre el espejo a Tati. Ah, sí, 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 yo sé. Están actuando raro. Si no la arreglan, pueden convertirte en una bruja mala. El mío ya está arreglado. ¡Oh, no! ¡Tati podría estar en peligro! ¿Eh? ¡Vamos a salvarla, Missifu! ¡Vamos, Lili! ¡Vamos! ¿Eh? ¡Oh, qué mareo! ¡Oh, no! ¡Qué miedo! ¡Hemos llegado tarde! Missifu, Lili, me siento rara. ¿Qué ha sido eso? Missifu, Tati está muy rara. ¡Tati! ¡Lili, mira! ¡Por fin la maldad será libre! ¡Ja, ja, ja! ¡Y a ti, Gatito, te convertiré en tortuga para que seas mi mascota! ¡Déjale, bruja mala! ¡Ja! ¡Uy! Me siento rara. ¡Ay, Lili, me das miedo! ¡Lili! ¡Tati! ¡Corred! ¡Ja, ja, 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 ja! Missifu, pidamos la ayuda. ¡Tati, no podrás seguir siendo buena por más tiempo! ¿Y qué hacemos, profesora? Buscad al gran mago. Él os dará la solución. ¿Y cómo lo encontramos si nadie sabe dónde está? Está mucho más cerca de lo que piensas, Misifo. ¿Dónde? Yo no lo veo. Mira tu cascabel, Misifo. ¿Mi cascabel? Chicos, que el espejo vaya cascabel. ¡Cascabel! 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 ¡Lily! Deja de decir cascabel y ayuda a quitármelo para ver si hay algo dentro. Mira, Misifo. Hay algo escrito. Cuando ayudas de necesitar, al cascabel has de llamar. ¡Lily! ¿Misifo? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¡Uy! ¡Ay! 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 ¡Lily! ¡Para! ¡No gites el cascabel! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Misifo! ¡Te estaba esperando! ¡Ey! ¿De verdad? ¡Tati! ¡Muy bien! ¡Mira quién viene! ¡Orejitas largas! ¡Hola! ¡Hola, Tati! ¡Tati! ¿Qué está pasando? ¡Venga, Tati! ¡Haz que le crezcan las orejas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Orejita! ¡Esto tampoco es! ¡Ni esta! ¡Oh! ¡Esto tampoco! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡La encontré! ¡Toma, Misifo! Pero solo se la puedes dar si la mitad de su cuerpo todavía no es verde Vale, solo si todavía no es del todo verde ¡Exacto! Y recuerda, Misifo ¡Ven a verme más veces! ¡Lo haré! ¡Corre, Mily! ¡Oh, no! ¡No nos queda mucho tiempo! Si hazte alguna trastada más, ¡será demasiado tarde! ¡Allá voy! ¡Oh! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No, ni lo sueñes! ¡Voy a ayudar a mi hermanita! ¡Que me suelten! ¡No! ¡Suéltame, amiga! ¡Ahora verás! ¡Eh! ¡No! ¡Tati! ¡Bébete esto rápido! No, no quiero. Por favor, hermanita, por favor. ¡Abre la boca! ¡No! ¡Me siento rara! ¡Tati, no! ¡Desaparezco! Lo siento mucho, chicos. El espejo me dio una pócima y... ¡Ya ha pasado todo, Tati! Chicos, siento llegar tarde. Arreglemos el espejo. ¿Oh? ¿Eh? ¡Me encanta Halloween! ¡Es mi fiesta del año favorita! La mía también, Missy Fu. ¿Crees que quedaría bien si añado unos cuantos calderos flotantes? ¡Sí, Tati! ¡Quedarían genial! ¡Tres, tris, tris, tris! ¡Calderos flotantes aparecerán! ¡Hala! ¡Me he olvidado de avisar a las arañitas! ¡Tati! ¡Pasa algo! ¡Tengo mucho sueño! ¡Hola, arañita! Hoy es Halloween. ¿Podrías avisar a las demás arañitas para decorar nuestra casa? ¡Claro que sí, Tati! ¡Yupi! ¡Halloween! ¡En dos segundos estaremos ahí! ¡Muchas gracias! ¡Mira, Tati! ¿Quién será? ¡No tengo ni idea, Missy Fu. Veamos quién aparece. ¡Mumia! ¡Tati! ¡Missy Fu! ¡Necesito vuestra ayuda! ¡No sabéis lo que está ocurriendo! ¡Es una tragedia terrible! ¡Hala! ¡Qué bonita os está quedando la casa! Pero, Momia, ¿qué pasa? ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Es verdad! ¡Pues, hala! ¡Qué original! ¡Calderos flotantes! ¡Qué chulos! ¡Mumia! ¡No te distraigas! ¡Cuéntanos lo que está pasando! ¡Ay, chicos! ¡No os lo vais a poder creer! ¡Halloween! ¡Halloween! ¿Qué pasa con Halloween? ¡Tati! ¡Tati! ¿Has visto cuántas arañitas han venido? ¿Dónde nos ponemos? Poneros por todos lados y con muchas telas arañas. ¡Vale, Tati! ¡La, la, 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 la! ¡Pi, pi, pi, pi! ¡La, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡Halloween! ¡Halloween! ¡Mumia! ¡Cuéntanoslo, por favor! ¡Ah, sí, es verdad! ¡Halloween está en peligro! ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué estás diciendo? Os explico. Hay un faraón en Egipto que es muy, muy antiguo y quiere hacer desaparecer la fiesta de Halloween. No sé por qué, pero esto viene de hace mucho tiempo atrás y ahora que ha despertado está haciendo todo lo posible para que Halloween desaparezca. ¡¿Qué vamos a hacer?! ¡¿Qué vamos a hacer?! Por fin llegó el día en que Halloween desaparecerá. ¡Mumias! ¡Seréis mis ayudantes! Os enviaré a través del portal para que hagáis desaparecer todas las calabazas que veáis. ¡Ja, ja, 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 ja! Sin calabazas no podrán celebrar Halloween, ¿verdad? ¡Que se abra el portal! ¡Adelante, mis queridas momias! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Por fin acabaré con Halloween! ¡A cocinar un pastel de calabaza! ¡Mmm! ¡Qué bien huele! Añadiré un par de toques. ¡Ahora la crema de calabaza! ¡Ya está listo! ¡Lo llevaré a la fiesta de Tati! ¡La, la, 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 la! ¡Pero, pero, ¿qué está pasando?! ¡Ah, qué miedo! ¿Qué está pasando? ¿Cómo salgo de aquí? ¡Tengo que avisar a Tati! ¡Rápido! ¡Antes de que las momias zombies acaben con todas mis calabazas! ¡Tati! ¡La, la, 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 la! ¡A ver qué calabaza les llevo a Tati y a Missifu! ¡Qué divertido será! ¡Seguro que este año ganó el concurso de la mejor calabaza! ¡Je, je, je! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la, la! ¿Eh? ¿Qué estáis haciendo con mis calabazas? ¡Ah, qué miedo! ¡Mejor me voy a casa de mi hermanita, pero no puedo salir por la puerta! ¡Ya sé! ¡Espejito! ¡Llama a Tati! ¿Y ahora quién será? ¡Missifu, cójeme! ¿Qué? ¡Allá voy! ¡Ay! Lo siento, Missifu. Os tengo que contar algo muy, muy importante. ¿Papá Noel? No, Tati, soy yo, Mr. Monning. Os tengo que contar algo muy importante que está sucediendo. ¡Es horrible! ¡Ay, momias llevándose todas las calabazas de mi jardín! Sí, sí. ¿Las tuyas también? Y las tuyas. ¿Qué está pasando? Es lo que os estaba explicando. Se llevan las calabazas para acabar con Halloween. Tenemos que solucionarlo, pero no sé cómo. ¿Qué? ¡Halloween! ¿Por qué? No puede ser cierto. ¡Oh, no! Las momias ya vienen. ¿Qué hacemos? ¡Correr! ¡Coger todas las calabazas que podáis y ponerlas a salvo! Demasiado tarde, Missifu. Ya las tienen. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Y si pedimos ayuda a la profesora? ¿Pero cómo salimos de aquí? Somos muchos para pasar por el espejo. ¡No os preocupéis! Tengo un pasadizo secreto para este tipo de situaciones. ¿Y dónde está? ¡Aquí! ¡Vamos, amigos! Está un poco oscuro y da miedo, pero si vamos deprisa no pasará nada. ¡Vale! ¡Qué oscuro! ¿Y si entra alguna momia aquí? ¡Una momia! ¡Corre! ¿Dónde, dónde, dónde, corre? ¡Rápido! ¡Ya casi hemos llegado! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! ¡Bissifu! ¿Dónde está la momia? ¡Uy, uy, uy! ¡Eras tú! ¡Lo siento! ¡Vamos! ¡Profesor, ayúdanos! ¡Tenemos un problema! Chicos, ya sé lo que ha ocurrido. Por eso hemos enviado a dos valientes voluntarios a solucionarlo. Pero no han regresado. Así que ahora necesitamos a alguien más para rescatarlos. ¡Profesora, yo salvaré Halloween y Missifu me ayudará! ¿Eh? ¿Yo? ¿Por qué, Tati? Porque tú eres mi fiel escudero. ¿Dónde tenemos que ir? Os abriré un portal mágico. ¡Cru-di-mi-nudi! ¡Vamos, Missifu! ¡Yo voy a casa que tengo miedito! ¡Tati, ¿qué hacemos ahora? ¡Tengo miedo! No sé, Missifu. Nos hemos ido tan rápido que a la profesora no le ha dado tiempo a explicárnoslo. ¿Y esto cómo funciona? Ahora lo verás, Tati. La calabaza hablará. Chicos, necesitáis encontrar a la calabaza milenaria. ¡Hala! ¡Vale! ¡Tati! ¡Mira cuántos ojos nos están observando! ¿Qué será? Missifu, yo no veo ningún ojo. ¡Vamos! ¿Cómo que no los ves? ¡Mira! ¡Ay! ¡Socorro! ¡Saltan todas! ¡Corre, Tati! ¡Corre! ¡Qué miedo! ¡No me coman! ¡Socorro! Missifu, aquí no hay nada. ¡Que sí, Tati! ¡Estamos rodeados! ¡Sálvate tú, Tati! No te preocupes. Cierra los ojos que yo te ayudaré. ¡Ay! ¡Qué miedo! Missifu, no puedo seguir. Missifu, no, no puedo seguir. Es, 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 está muy alto. No es para nada alto. Es un puentecito. No, Missifu, míralo bien. Está súper alto. Yo, 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 yo no, no, no puedo. Cierra los ojos, Tati, que yo te ayudaré. ¡Qué miedo! Es verdad, no era para nada alto. ¿Y esta puerta dónde llevará? Mira, se ha abierto sola. ¿Entramos? Claro que sí. Además, ¿qué más podría pasar? ¡Halá! ¿Cuántas visitas tengo hoy después de tanto tiempo sin ver a nadie? Enhorabuena, chicos. Ya habéis pasado la primera prueba. ¿Eh? ¿Qué prueba? Se trataba de ayudaros a superar vuestros miedos. Pero, si yo no lo he superado, sigo temiendo a las tortugas. Y yo a las alturas. Me refiero a que os habéis ayudado el uno al otro y así habéis podido avanzar a pesar de vuestros miedos. Bien, sigamos con el test. ¿Puedo darte un bocadito primero? Es que estoy hambriento y tú eres una calabaza deliciosa. Oye, Missifu, yo no soy una calabaza comestible. Soy la calabaza milenaria. Vale, lo siento, lo siento. Vale. Ahora vamos a lo importante. Necesitáis resolver el rompecabezas que vuestros amigos no han podido resolver. ¡Fácil! No creas, Missifu. No es tan fácil. Detrás de esa puerta os encontraréis con vuestros amigos. Deberéis ayudarles a resolver el rompecabezas. ¡Y yo tampoco! ¿Qué sucede? No sabemos resolverlo y si no lo hacemos no podremos salir de aquí ni salvar Halloween. No os preocupéis. Entre los cuatro los resolveremos. Van dos camellos volando. Uno de color rosa y el otro va hacia la izquierda. Y el erizo de cuatro años que lleva un kilo de naranjas azules se llama Pepo. ¿Cuánto pesan las naranjas? ¡Eh! ¡Camillos voladores! ¡Naranjas azules! ¡Erizas de cuatro años! ¡Qué difícil! Un kilo de naranjas azules. ¡Ja, ja, ja! ¡La respuesta correcta es un kilo! Muy bien chicos, buen trabajo. ¿Acaso lo dudabas? Missifu. Lo siento. Ahora os daré la solución para resolver el problema de Halloween. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Aquí está. Un trozo de papel. ¿Esto es una broma? ¿Cómo vamos a salvar Halloween con un trozo de papel? Se lo tenéis que llevar al gran faraón de Egipto. Y entonces lo entenderéis todo. Vale. Vamos Missifu. Pasad a través de ese portal. ¡Guau! ¡Tati! ¡Mira qué grande es! ¿Dónde estará la puerta? ¡Ah! ¡Tati! ¡Espera! ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! ¡Miau! ¡Qué mareo! Y vosotros, ¿qué queréis? Hemos venido a solucionar el problemilla que has creado con Halloween. ¿De verdad creéis que lo podréis solucionar? Pues ya os digo yo que no. No habrá más fiestas de Halloween a partir de ahora. ¡Uy! ¡Halloween! ¿Pero qué problema tienes con Halloween? ¿Por qué no te gusta? Si es súper divertido, te disfrazas. Y pasteles de calabaza. Montones y montones de pasteles de calabaza deliciosos. Un montón de diversión con los amigos. Cuentas historias de miedo. Pasteles de calabaza. Ahí está el problema. Pasteles de calabaza. ¿Ah? ¡Oh! ¡Ah! Ahora lo entiendo, faraón. Solo querías comer pastel de calabaza, ¿verdad? Sí. Nunca nadie me ha invitado a comer pastel de calabaza. Y todo el mundo en Halloween habla del delicioso pastel de calabaza. Y yo también quiero. Y esa es la razón por la que no te gusta Halloween. Podemos hacerte un pastel de calabaza. ¿Cómo lo haréis? Si aquí no crecen calabazas. Además, aunque crecieran, yo no tengo la receta. No te preocupes. Aquí traemos la receta del pastel de calabaza. Y haré aparecer en tu pirámide un jardín mágico de calabazas. De esa manera, siempre tendrás calabazas y podrás hacer el pastel tantas veces como quieras. ¿De verdad puedes hacer eso, Tati? Claro que sí, Missifu. ¿Y por qué no haces lo mismo en casa? Porque entonces te cansarías de comer calabazas. Es verdad. ¡Ja, ja, 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 ja! Tres, tris, tris. Un jardín mágico de calabazas aparecerá. ¡Oh, qué bonitas son! ¿Y la receta? Aquí la tienes. Gracias, chicos. Sois geniales. Os adoro. ¡Ay, no me voy a respirar! ¡Oh, lo siento! Es que me he emocionado mucho. Sí, ya lo sabemos. Como con las momias zombies que enviaste para que hicieran desaparecer todas nuestras calabazas. Pero las momias son muy divertidas. No, cuando te quitan todas tus calabazas. ¡Oh, lo siento mucho! Ahora mismo les diré que os devuelvan todas. Muchas gracias, chicos. Va siendo hora de que regreséis para celebrar Halloween. ¡Portal, ábrete! ¡Yupi! ¡Feliz Halloween para todo el mundo! ¡Feliz Halloween para todo el mundo! ¡No parece una salida! ¡Oh, no! ¡Se están acercando! ¡Me encanta la leche fresquita! ¡A mí también! ¡Y a mí! Chicos, vayamos a ver qué era eso. ¡Guau! ¿Qué es eso? A lo mejor es una aplicación. ¡Averiguémoslo! ¡Averiguémoslo! ¡Esto no es! ¡Esto tampoco! ¿Eh? ¿Qué es esto? ¡Mirad! ¡Es un vídeo de Mr. Morning! ¡Qué raro! ¿Por qué no nos llama? ¡Dale al Play Teddy! A ver qué es lo que dice. Chicos, necesito ayuda. Estaba estudiando el árbol prohibido cuando de repente algo ha comenzado a perseguirme. No sé cómo salir de aquí. ¡Socorro! ¡Se están acercando! ¡Oh! ¿Cómo salgo? ¡Uy, uy, uy! ¡Madre mía! ¿Cómo se le ocurre ir al árbol prohibido solo? ¿Qué pasa, Missifu? Solo es un árbol. ¿Eh? ¡Lili! ¡Tati no sabe lo del árbol prohibido! ¿Eh? ¡Tati! ¿De verdad no sabes lo que sucede en el árbol prohibido? No. ¿El qué? ¡Pasan cosas! ¡Pasan cosas extrañas en el árbol prohibido! ¡Va a parar, que me estáis asustando! Mejor será que no perdamos el tiempo y vayamos a rescatar a Mr. Money. Necesito un lugar donde esconderme. ¡Qué roca más extraña! ¡Me van a atrapar! ¡Espero que aquí no me encuentren! ¡Guau! ¡Qué grande! ¡Y qué bonito! ¡Que no te engañes su apariencia, hermanita! Recuerda que pasan muchas cosas raras alrededor de este árbol. ¡Oh, no! ¿Quién hay ahí? ¡Ah! ¿Y cómo llegaremos hasta ahí? ¡Mira, Missy Fu! ¡Guau! ¡Tati! ¡Eso es nuevo! ¡Ven aquí, Missy Fu! ¡Agarraros fuerte! ¡Llegamos! ¡Estar atentos, chicos! ¡Mirad! ¡Las cosas de Mr. Money! ¡Y su mochila! ¡Él nunca dejaría su mochila abandonada! ¿Dónde estará? ¡Mirad qué símbolos tan raros! ¡Guau! ¡Esto es súper interesante! ¿Qué es lo que pasa? ¡Han venido a salvar al Conejo Blanco! ¡Estamos en peligro! ¿Qué hacemos? ¡Atrapadlos! ¡Guau! ¡Fascinante! ¡No entiendo nada, Lily! ¿Y tú? Yo tampoco. ¡Guau! ¿Eh? ¿Missy Fu? Chicos, ¿de verdad no veis lo interesante que es? ¡Ay! ¡Ch-ch-chicos! ¡Chicos! ¿Estáis bien? ¡Sí! ¿Dónde estamos? Dentro del árbol prohibido. ¡Ch-ch-chicos! ¡Me estáis asustando! ¡No! ¡Aaah! 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 ¿Qué te ha pasado, Mr. Monin? Estaba estudiando el árbol prohibido cuando de repente se abrió ante mí un agujero y caí dentro. Comencé a correr porque noté que me perseguían, pero no sirvió de nada, pues como veis me han atrapado. He intentado comunicarme con ellos, pero no me entienden. Chicos, tengo un plan. ¡Venid aquí! Si estás contento, aplaude así, aplaude así, aplaude así. Te lo advierto, Tati. El gran mago es muy rarito. Venga, Missifu. No será para tanto. Ya lo verás. Si ayudas de necesitar, al cascabelas de llamar. ¡Missifu! ¡Hola! ¡No lo puedo creer! ¡Estoy soñando! ¡Tati! ¡Tati, Tati! ¡Soy tu fan número uno! Mira, tengo todos tus pósters. Y también tengo una réplica de tu escoba. Y de tu gorro. ¡Oh! Y casi digo tus palabras mágicas igual que tú. Mira. Tres, tris, trás. ¡Qué rarito es! Ya te lo dije, Tati. Ya te lo dije. ¡Ah! ¡Ah! Ya veo. Tienen miedo de que alguien destruya el corazón del árbol prohibido. Si eso sucediera, todo se volvería oscuro y tenebroso. Por otro lado, como no se entienden, no saben que sois amigos. Es por eso que no se fían de vosotros. Pero por suerte, aquí tengo dos pocimas que os servirán de ayuda. Una de ellas sirve de traductora. Y la otra sirve para proteger el corazón del árbol prohibido. De esa manera no tendrán que preocuparse más. Muchas gracias, gran mago. Una cosita más. ¿Sí? Tati, ¿podrías firmarme un autógrafo? Porfi, porfi, porfi. Ah, claro. Muchas gracias, Tati. De nada, gran mago. Bueno, es hora de irnos. Adiós, chicos. Y regresar pronto a visitarme. Sí que es rarito, sí. Ya te lo dije, Tati. Ya te lo dije. ¡Qué divertido! ¡Hey, chicos! Tenemos la solución. Tati, ¿verdad? Tati, ¿verdad? Tati, ¿verdad? Tati, ¿verdad? Tati, ¿verdad? Ahora bebe tú, pequeñín. ¿Eh? Esperemos que funcione. Todo solucionado, chicos. Ahora nos llevará hasta el gran jefe y le entregaremos la poción para proteger el corazón del gran árbol prohibido. ¡Qué guay! Ya verás cuando le cuente a los demás magos que tengo un autógrafo de Tati. Voy a ser la envidia de todos. ¡Jefe, son amigos! ¡Vienen a salvar al gran árbol! Tenga. Gracias. ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué bonito! Tati, ¡qué aburrimiento! Tati, ¿qué podemos hacer? No sé, Missifu. Hace tanta calor que no me apetece hacer nada. Ya, yo tampoco, pero me aburro. ¡Hola, chicos! ¡Me voy de viaje! Necesitaré esto también. ¡Oh, y el chubasquero también! Pero, ¿dónde va con todas esas cosas? ¡Con la calor que hace! ¿A dónde vas, Lili? He decidido ir al polo norte porque aquí hace mucha calor. Tengo una idea. ¿Por qué no vamos de aventura al congelador? ¡Ay, qué bien se está! ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Oh, no! ¡Peligro! ¡Es en casa de Tati! Voy a aumentar la imagen. ¡Vaya! Es en la cocina de Tati. ¡Hay algo dentro del congelador! Tres, 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 Tati, Lili, Missy y Fu minúsculos harán. Y dentro del congelador aparecerán. ¿Qué es eso? Tengo que ir a salvarles antes de que sea demasiado tarde. ¡Ay, qué bien se está aquí! ¿Por qué se ha apagado la luz? ¡Tati, tengo miedo! Tranquilos, chicos, es normal. Cuando abrimos la puerta de la nevera, se enciende la luz. Y cuando la cerramos, se apaga. ¡Tati, haz que vuelva la luz! Tres, 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 la luz se encenderá. Tengo mucho frío. ¡Necesitamos ropa calentita! ¡Tres, tres, tras! ¡Mucho mejor así! Muy bien, chicos. Vayamos a pescar helados de pececitos. Tres, tres, tras. Un lago con pececitos de helado aparecerá. ¡Qué raro ha sido! ¡A pescar! ¡A pescar! ¡Qué raro ha sido! ¡No lo pensemos más y pesquemos heladitos! Pero, ¿cómo vamos a abrir un agujero en el hielo? ¡Con mi super uña! ¡Chan, chan, chan! ¡Porque es súper larga y poderosa! ¡Qué divertido! ¿Qué ha sido ese ruido? ¡He pescado uno de vainilla! ¡Yo de menta! ¡Qué suerte! ¡Yo de fresa! ¡A comerse los helados! ¡Mmm! ¡Qué bueno! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Corre! ¡Aquí, yo quiero saltar! ¡Vaya susto! ¡Uf! Pero, ¿los botes de helado pueden moverse? ¡Sí! ¿No? ¿Seguro? ¡Para, Lily! ¡Que me estás asustando! Tranquilos, chicos. Vamos a investigar. A ver qué es lo que ha podido pasar. ¡Algo se ha movido ahí! ¡Tengo miedo! ¡Usa tu varita, Tati! Sí, sí, sí. ¡Nos vamos de aquí ahora mismo! ¡Tres, tres, tras! ¡Uy! ¡No funciona! ¡Se ha congelado! ¡Y se han agotado las pilas! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ay! 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 ¡Ya estoy cerca! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué miedo! Mirar, chicos, sea lo que sea, tiene más miedo que nosotros. Veamos qué es. ¡Hola! Ven, 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 no tengas miedo. Por favor, no me comáis. Tranquilo, no te vamos a hacer daño. ¡Mmm! Creo que la conozco. Mira, Missy Poo, soy el Yeti. ¡Je, je, 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 je! ¿Entonces no me haréis daño? ¡Frosty, eres tú! ¡Cuánto tiempo! ¿Te acuerdas de cuando teníamos cuatro añitos e hicimos un muñeco de nieve, Tati? Y después lo guardamos en el congelador. ¡Frosty! ¡Frosty, qué alegría! ¡Uy! ¡Se te ha caído el bigote, Frosty! ¡Ah! ¡No pasa nada! ¡Os lo podéis probar si queréis! ¡Je, je, je! ¿Cómo me queda? ¡Je, je, je, je! ¿Y yo? ¿Y cómo es vivir dentro del congelador? Tengo todo lo que necesito, pero me siento muy solo. ¡Oh, lo siento mucho! Pero tengo una gran idea. ¿Qué te parece si hacemos más muñecos de nieve? De esa manera nunca volverás a estar solo. ¡Me encantaría! Pero, ¿cómo lo vais a hacer? Yo soy único. ¡Claro que eres único! Cada criatura lo es, pero podemos hacer más muñecos de nieve diferentes para que no te vuelvas a sentir solo. ¡Yupi! ¡Muñecos de nieve! ¡Esto es muy divertido! ¡Sí que lo es! ¡Ahora un brazo por aquí! ¡Qué bonitos están quedando! ¡Je, je, je! ¡Somos unos artistas! Ahora hay que encontrar la manera de cargar mi varita. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Alguien viene! ¡Mr. Monin! ¡Mr. Monin! ¡Mr. Monin! ¡Aquí abajo! Pero, chicos, ¿qué estáis haciendo ahí? Estáis en peligro. Hay una especie de yeti dentro del congelador y... Tranquilo, Mr. Monin. Es nuestro amigo Frosty y es muy simpático. ¿Podrías traerme la varita mágica de recambio, por favor? ¡Qué bien! ¡Un amigo nuevo! ¡Ahora mismo te la traigo! ¡Toma, Tati! ¡Muchas gracias! ¡Tres, tres, tras! ¡Todos los muñecos de nieve serán de verdad! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Qué monos son! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Suscríbete al canal!